Punto de Vista Punto de Vista Los comentarios, las opiniones y análisis con la gracia que tiene la política Punto de Vista Dirige Rubén Darío Benjumea Punto de Vista Decimos todo Yo soy la muerte Yo soy la muerte Saludamos a todos nuestros amigos de Medellín, de Antioquia Y a todos aquellos quienes nos escuchan y nos leen cada ocho días A través de Punto de Vista, rdb.com Especialmente los días martes Este es el programa número 126 Para hoy sábado 29 de agosto del año 2015 Le agradecemos a nuestro amigo Carlos Andrés García Gracias a él llegamos a todos los receptores de Ondas de la Montaña 1350 Tan paisa como vos Hoy tenemos invitado el doctor Alejandro Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, concejal de la ciudad de Medellín Y candidato también a esta corporación Le agradecemos mucho por venir aquí a los estudios de Ondas de la Montaña ¿Cómo está, hombre, concejal? Rubén, muchas gracias por la invitación Hablar un poco de la política que está bastante, bastante activa No propiamente muy pasiva No pasivos Jamás, ante cualquier circunstancia Siempre activos, dicen nuestros asesores Oiga, esta semana hubo bastantes cosas Hubo bastante movimiento político Y el que va a haber Y el que va a haber, claro Que marca una tendencia bastante interesante La encuesta que sacó Inbamer Gallup A mediados de la semana Donde el martes, específicamente en las horas de la noche Realizada por el periódico El Colombiano Blue Radio y Caracol Televisión Pues hace y moviliza precisamente todo el escenario Cuando Juan Carlos Vélez Repunta precisamente por encima del resto de los candidatos A la alcaldía de Medellín Y Eugenio Prieto Soto Candidato a la alcaldía por el Partido Liberal Pues definitivamente no, no, no logra No logra impactar bastante en el electorado Está peleando el descenso con el candidato del Pol Por eso es que mi carta de hace ya 10 días 21 de agosto Toma actualidad Porque la situación era muy compleja Dentro del partido y con el candidato del partido Que le solicitaba respetuosamente Que pensara con sus asesores En retirarse para hacer Y dejar en libertad a quienes Estábamos o estábamos en una campaña De tiempo atrás Pero en realidad no hay opciones Para el doctor Eugenio Prieto Lamentablemente Y si se queda Es muy posible Rubén Que el 2% del polo se incremente Y arriesgue el doctor Eugenio Prieto A que ya quede con el farolito En las encuestas Muy bien, saludamos también al doctor Dibardo Álvarez Lopera Candidato al Consejo de Medellín Por el partido No me espiche el botón rojo por favor Te gracias ¿Cómo viene a ser? O, 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 P O, P, O, C Opción Ciudadana Uno del doctor Bernardo Alejandro Guerra L1 en el tarjetón O, oígame, ¿cómo está? ¿Cómo va? A ver, Rubén, muchas gracias Por la invitación Un saludo muy especial Al apreciado amigo Bernardo Alejandro Y decirle que no Vamos bien Trabajando Ya estamos aquí Dándole duro a la ciudad Para acompañar Desde el Consejo Soluciones Grandes para la ciudad Bueno, y cuéntenme una cosa Yo en el último artículo Uno de los últimos artículos Que escribí el martes Manifesta que usted peleó Esta con el Putas Con Eugenio Con el Partido Liberal Y se fue Cuente a ver ¿Qué? ¿Hay qué? ¿Y cómo dio la última encuesta? Y la última encuesta Definitivamente Muy bien Yo no peleé con todo el mundo Yo Y aquí está Bernardo Alejandro Con quien he sido solidario Y hemos acompañado Procesos de Ciudad Con sana crítica Hablando de frente Mirando a los ojos Haciendo pronunciamientos En todas las formas En el partido al cual Militamos durante toda la vida Y nunca encontramos respuesta El último acontecimiento Fue un acontecimiento Muy importante para la ciudad Y fue la escogencia Del candidato a la alcaldía Yo siempre critiqué Y combatí Los procedimientos establecidos Siempre me pareció muy raro Que toda la encuesta La ganara Bernardo Alejandro Y solamente una Que no conocimos de fondo La ganara el otro Y que la anunciara Ocho días antes de ganar El resultado del periódico El tiempo Y que nos hicimos Unos pronunciamientos En la ciudad Que en lugar de unir al partido Nos dividían Y nos excluían Y quien se atrevía A levantar la voz Y hacer pronunciamientos De ciudades Y de cuestionamientos De procedimientos Fuimos excluidos Del debate Entonces hombre Cuando yo llego A esta situación Yo digo Yo no me puedo quedar allá Y ver uno Que la mayoría del partido Todos los parlamentarios Con otro candidato Y alegando Que la doble militancia No me queda Bueno como el partido No me da garantías Doble militancia pasiva Claro Y la que quiera Cierto Y entonces aquí Entonces se toman la foto De un lado Y trabajan en el otro Cuando aquí Habían unas garantías Y había unos candidatos Que venían trabajando Por la ciudad Con condiciones Que eran notorios Con los debates públicos Y a lo último Pues se arma una trampa Completa para Hacarlos del juego Por eso yo entré En ese debate Y como no fui escuchado En ninguno de los estamentos De mi partido Me retiré Entonces monté Todo el de aparte Y voy aparte Muy bien Con ustedes vamos a conversar Porque hay mucho tema El foro de AFI De esta semana Las declaraciones Y las intervenciones También de Alonso Salazar Que me parece importante Que ustedes las escuchen Que yo las tengo acá Y compartirlas con los oyentes Pero antes de eso Queremos saludar Al diputado Del departamento de Antioquia Al doctor Jorge Gómez Quien se encuentra En el Bajo Cauca Haciendo campaña Y lo hemos invitado Por una sencilla razón Porque Jorge Gómez Integrante del Polo Democrático Alternativo Junto Con Adolfo León Palacio Sánchez Quien hoy es diputado Y también candidato Al Consejo de Medellín Por el Partido Liberal Y posiblemente El que le tumbe la curul Al Flaco Mejía Han hecho una Un trabajo bastante interesante En control político En la asamblea departamental Doctor Jorge Gómez Buenas tardes Bienvenido a Punto de Vista Y cuéntenos Cómo va la campaña En el Bajo Cauca Buenas tardes Rubén Un saludo muy cordial Y para ti Y para toda la audiencia De Punto de Vista Pues hombre Primero muchas gracias Por esta Por esta Por esta Por esta ocasión De expresarnos A través de tu programa Que tiene una audiencia Muy muy importante Y segundo Contarte que por aquí Estoy con el compañero Olmedo López Nuestro candidato A la gobernación Recorriendo en Bajo Cauca Estuvimos en Nechito En Nechito Antier Ayer estuvimos En En Tarazá Y en Y en Caucasia En unos actos Muy grandes Rubén Realmente estamos viendo Crecer el pueblo De una manera Muy vertiginosa Y hoy Acabamos de hacer El lanzamiento Aquí en Cuturú Un corregimiento De Caucasia De la candidatura A la asamblea De la compañera Salma Ceja Amén Ella es la candidata De los mineros De los polistas De Caucasia Y el Bajo Cauca Y estamos sorprendidos Porque además Ha venido recogiendo El respaldo De candidatos Al consejo De distintas Tendencias políticas Que no tienen candidatos A la asamblea Propio del Bajo Cauca Y ella aspira A convertirse En la primera diputada Que llegue a la asamblea Departamental Por esta subregión Que nunca ha tenido Una voz importante En la asamblea Departamental Es muy muy importante Muy grande Muy amplia la campaña Estamos muy contentos Muy cansados Pero es de ese cansancio Satisfactorio Del deber cumplido Aquí estoy con César Duque Incluso Con nuestro compañero César Que nos está acompañando Olmedo en la gira Con Olmedo Y con Salma Como te digo Rubén Doctor Jorge Gómez Cuéntenos precisamente El trabajo Del Polo Democrático Alternativo ¿Cómo piensan Recuperar la curula En el Consejo De Medellín Sostener la curula En la asamblea De Antioquia De Antioquia Y lograr sacar Una votación Significativa De la gobernación De Antioquia Con Olmedo Con Olmedo López En la lógica Salma Sea Que en Medellín No es muy conocida O no es conocida Pero en el Bajo Tauca Usted menciona La nombre de Salma Y todos los ciudadanos En un mal momento Como el diputado Le voy a pasar Al doctor Olmedo López Muchas gracias Por la ocasión Le voy a pasar A César Y a Olmedo Y muchas gracias Y un abrazo Para todos ustedes Lo mismo Mucha suerte Rubén Darío Muy buenas tardes Para usted Para todos Sus oyentes Como ya lo decía El diputado Jorge Gómez Estamos Bajo Cauca Antioqueño Y tenemos Pues Una correría Bastante importante Conociendo Esta región En algunos casos Repitiendo la visita A muchas comunidades Y destacando Este trabajo importante Que ha hecho el pueblo En toda esta región Que es una región Con movimientos sociales Muy fuertes Y donde el pueblo Está creciendo De manera exponencial Entonces Es bien importante Ese tema Pero me dice Acaba de hacer Una pregunta Sobre el gobernador Sobre encuestas Sobre sus candidatos Y ese tema De Antioquia La más educada Que antes fue Medellín La más educada Yo creo que En la región Tiene otra lectura Diferente a la que se tiene En el Valle de Aburrá Quiero que Sobre ese tema Y sobre una experiencia Que conocimos Hace Un poco más de media hora Le preguntamos Al candidato A la gobernación Olmedo López Doctor Olmedo ¿Cómo va la campaña? Pero ese tema De la más educada Acabamos de ver En una escuela En unas condiciones Terribles César Un saludo a todos A todos los antioqueños Antioquia tiene corazón Pues hoy Estábamos Estamos en el Corregimiento De Coturú Un corregimiento El más grande Que tiene El municipio De Paucazia Cuatro mil habitantes Ochocientos jóvenes Estudiando Y estudiando En cargos Estudiando Al aire libre A un lado De La construcción Que se adelanta Desde Hace algunos meses Pero que desafortunadamente Según nos cuenta La comunidad Los niños Y los jóvenes Del corregimiento Fueron dejados Para que La misma comunidad Y la administración De Coturú Coturú Fueran Quien respondiera Por la Garantía De que ellos Terminaban Este año escolar Los dejaron Al aire Y algunos De estos niños Están estudiando En lo que Hace algún tiempo Eran los calabozos De De la inspección De policía Del corregimiento De Coturú Pues lógicamente Entender La temperatura Aquí es altísima Es una tierra Al lado Del río Nechí Y es impactante Pues que los niños Tengan que estudiar Con un bombillo En un cuarto Totalmente cerrado Y sin ningún tipo De garantías Para Para trabajar Para aprender Lo mismo sucede Con el hospital De Caucasia Ocho años Tratando de terminarlo Y allí está todavía Muy crítico Cuando El gobernador Fajardo Determina entonces Gastarse el presupuesto De la educación El presupuesto De la salud El presupuesto De todos los antioqueños Diecisiete mil millones De pesos Un poco más De diecisiete mil millones De pesos En lo corrido Del primer semestre Del dos mil quince Gastado en publicidad Es lamentable Porque nos han vendido Otra idea A los antioqueños Y a los colombianos De la labor Del señor gobernador Sí Doctor Olmedo Doctor Olmedo Buenas tardes Buenas tardes Rubén Mucho gusto Saludarlo Sí Le quiero preguntar Hombre ¿Cuál es el análisis Que usted le hace Precisamente A la última encuesta Tanto a la gobernación Como a la alcaldía Donde los candidatos Del pueblo Definitivamente No repuntan bien? O sea ¿Qué es lo que le hace Falta electoralmente Para poder permear A la ciudadanía Precisamente Cuando empiezan Toda esta clase De mediciones Que al no lograr Un buen porcentaje Pues desestimulan Precisamente a la tropa? Mira Realmente Rubén Aquí precisamente Anoche Nos decía La compañera Salma Que desde aquí Movilizaron Cerca de veinte buses A la ciudad de Bogotá Y cuando Llegaron a Bogotá A hablar con el gobierno Nacional Por el tema Del respeto A A la minería Ancestral Y a la minería Tradicional Al parequeo Pues los medios De comunicación No los atendían No los esperaban Eso no fue reportado Por ningún medio Algo así sucede Con el polo Nuestras actividades Y el ejercicio De toda la ciudadanía Que adelanta Pues es manipulado Desde las encuestas Desde Es vendida La imagen De que hay que votar Por el que va a ganar Y realmente así Nos han venido Avanzando Durante toda la historia De Colombia De que hay que votar Por el que va a ganar Ahora Las encuestas Normalmente Las gana El que las manda a hacer ¿No? Dicen por allí Lamentable Es entender también Entonces De donde provienen Los recursos Y quienes los financian Para que luego Durante esos cuatro años Esos recursos públicos Los recursos De todos los antioqueños Sean manejados Por quienes ayudan A pagar las encuestas Y quienes ayudan Al desborde masivo De una campaña Sin límites En el gasto De recursos Pues están gastando El recurso De todos los antioqueños De manera anticipada Y eso es lo que permite Entonces que Algunos candidatos Sean mucho más visibles Que los candidatos Del pueblo Que serán terminados Definitivamente De un partido Que nace con el pueblo Un partido Que está para el pueblo Y un partido Donde definitivamente Las comunidades Esperan Que aparezca Una antioquia Diferente Una antioquia Que tiene corazón Una antioquia Donde el ser humano Se ha incluido Y eso es lo que No incluyen las encuestas Al ser humano No incluye la antioquia Con corazón No incluye A las comunidades Que reclaman salud Educación Vivienda Al que persiguen Porque trabaja dignamente Yo los invito A que revisen Nuestra página www.antioquiatinecorazon.com Allí están las propuestas Del polo democrático Alternativo Del candidato A la gobernación Olmedo López Para el departamento De Antioquia www.antioquiatinecorazon.com Muy bien Doctor Olmedo Y el próximo martes Yo creo que el próximo jueves Nos vemos Rubén En el tema del debate Con los candidatos A la gobernación Y allí seguramente Podremos mostrar otra realidad De lo que es realmente El departamento de Antioquia Y el estado De las subregiones Que hoy tienen El abandono Y que hoy nos muestran Una imagen totalmente diferente De un eslogan Que creo que no ha sido Más que cuatro años De un eslogan Que le han vendido A todos los antioquianos Y a los colombianos Muy bien Doctor Olmedo Le agradecemos mucho Una feliz tarde Y que le vaya muy bien En su correría Muchas gracias Rubén Y nuevamente Un saludo De todo corazón A todos los antioquianos Oiga por aquí Palabras más Palabras menos Palabras más Palabras menos Pues el periódico El colombiano Se fila ya Con campañas definidas Y hace un análisis También sobre las otras Doctor Bernardo Si claramente La primera página Del colombiano El día miércoles Es muy disiente Tres candidatos Que superan Ya el Once por ciento O doce por ciento Entonces Juan Carlos Vélez Que sube Diez puntos Alonso Salazar Que baja diez Y Federico Gutiérrez Que se mantiene Mientras Gabriel Jaime Rico No incrementa Tampoco Y Eugenio Prieto Se estanca Totalmente Y el polo Aparece con el dos por ciento Es claro Como dice La editorialista Del periódico El colombiano Que ya hay unas tendencias A cincuenta y ocho días Que no son definitivas Pero que si Marcan más o menos Quienes Ya no No juegan Para una Posible Alcaldía De la ciudad De Medellín El polo Pues Participará Decorosamente Con su gente Pero el partido Liberal Lamentablemente En esa situación Que se Generó Entre Gabriel Jaime Rico Y el candidato Eugenio Prieto Es muy difícil Que aún ya sumándose Porque Se ratifica El hecho Libardo De que quien esté Con Eugenio En su gran mayoría No va a terminar Con Rico Y lo mismo sucedería Si fuera al revés Si Rico Si Rico Se entregara Eugenio La gente Rico No iba a trabajar Con Eugenio Pero el gran derrotado En este tema Que no lo dice El periódico El colombiano Es el alcalde De Medellín Aníbal Gaviria Que su estrategia Política Así digan Algunos Que él tiene El 75% De favorabilidad No lo creo mucho Puede ser de aceptación Porque Con un hombre Con una favorabilidad De esa Estaría en este momento Peleando Su sucesor Estaría en la punta Y los dos candidatos Que acompañan La administración municipal Con funcionarios Con gabinete Con obras Del municipio De Medellín Y que estén de acuerdo Con Parques del Río Que yo sigo diciendo Que es una obra prioritaria Aparecen en los últimos lugares Bueno Yo en el mismo sentido Querido Rubén Yo quiero Considero que Esto se veía venir Acá el régimen De la alianza AMA Que yo he llamado La alianza macabra En estos 12 años Han venido consolidando Un poderío A través de los medios De comunicación Y no basta solamente Mirar la pauta Que se viene pagando Muy alta por cierto Tanto en la alcaldía Como en el gobierno En las dos Sino que uno lo ve Basta prender El televisor Para ver En Telemedellín En Teleantioquia Allí ya no hay Programación Sino Los más educados Pues promocionando Un chito Y además Y además Hay que tener en cuenta Que Fajardo Salió esta semana Ya a recorrer Las calles De la ciudad A entregar su balance De gestión Cuando no lo hacía De hace cuatro años De hace cuatro años Claro Y vienen en un trabajo Permanente Y uno ve también En las últimas noticias La semana anterior Cuando el doctor Alonso Salazar Sale pues Una arremetida Brutal Contra Rico Otra vez repitiendo Y enderezar el rumbo De precios Por eso Por eso Suben Yo no creo Que uno aumente De catorce puntos De un día Para otro Yo no creo Que Venezuela Le suba uno Catorce puntos Pues porque Uribe se paró Al frente Y no creo Que el debate Tampoco amerite Lo que requiere La ciudad Usted sabe Bernardo Alejandro Aquí no hemos Escuchado un debate Aquí es Yo soy el candidato De Uribe Y eso lo dispara Aquí no hay una propuesta Yo no escuchaba La próxima semana Yo le voy a formular Cien preguntas A los candidatos De los problemas De la ciudad Para que respondan Por escrito Y no remitiéndome Al programa de gobierno Que hayan inscrito Sino puntualmente Cómo van a solucionar Los graves problemas Que tienen Claro Que es lo que requiere La ciudad Entonces ahí De la crítica nuestra En eso nos identificamos Plenamente de tiempo atrás Y lo que reclama Medellín es eso Hombre A nosotros no nos pueden Seguir poniendo Los alcaldes En los clubes de Medellín Yo creo que aquí No puede seguir Un estamento social Determinado Diciendo quién gobierna Y quién no Pero no solamente eso No solamente establecen Quién gobierna Sino a quién excluyen Lo que hablábamos aquí Rubén Y entonces El logotipo de campaña Y de gobierno Es equidad e inclusión Y la equidad Es que quedan con todos Y aceleran la contratación Ya no esperaron La segunda etapa Y vuelve y nombra Mauricio Valencia Sancionado por la Procuraduría Ocho años Que inicialmente Había sido destituido Por once Los defensores de la ética Y dan el ejemplo claro Venga pues mi hijo Que usted ya pagó Y venga para acá Que usted es mío Y me paso por encima Pero ¿Cuándo no ha sido así? Pero es que renunció ayer En la tarde Renunció ayer Hoy en la mañana ¿Quién? Me informaron Mauricio Valencia De manera formal De manera formal Para no dejar la hoja de vida ¿Cuándo no ha sido así? No, pero es que Rubén Siempre haya sido así Lo que pasa es que Hay puntos de De respeto A la dignidad de la gente Y a la opinión Porque es que usted No puede ganar el gobierno Diciendo que es el más educado Y el más decente Tirando a la basura De la calle Y de la corrupción A todos los demás Y apenas llega al poder Hace peor que lo que combatió Ese es el mal ejemplo Pero mire el lote Que estoy denunciando En este momento Que le recibió el hermano De 12 mil millones de pesos Que es inservible Que lo valora En la misma alcaldía Planeación se da cuenta De que ese es un lote Inservible Inestable Dice que no se puede recibir Y nombran Secretario general Hace un mes En la alcaldía El quinto secretario general De Aníbal Gaviria En cuatro años A Juan Guillermo Urme Que era el secretario General Y Andrés de Bedú En empresas varias Y luego pasa a ser De Horacio Vélez De Bedú Su primo En una telecomunicación Y lo traen ahora A la alcaldía de Medellín Y en un mes Emite un concepto De que se tiene que recibir El lote Por encima de los técnicos Eso es gravísimo Un negociado De las obligaciones Urbanística Familiar El hermano Le entrega al municipio Siendo alcalde Su hermano Las vías Se las entrega A su concuñado Mauricio Valencia Lo recibe También Federico Restrepo Siendo director De planeación Y ahora El municipio Está encartado Y como nadie Lo quería recibir Porque es un detrimento Patrimonial Que seguramente Tendrán que pagar Con su propio Pecunio Buscan un secretario Que hay un concepto Positivo Político Jurídico Por encima De los conceptos Técnicos De los De planeación Muy grave A mi me parece Que ya rayan Y respeto Y precisamente Y precisamente Por esa incoherencia Que siempre ha existido Entre los Ángeles De Dios Que ahora Pues va en sandalias Ya no hay que Ya no Bueno en flor No ya no Ya ahora va en sandalias Es precisamente Esas incoherencias Es lo que ha generado Que Se generen adhesiones Importantes Como la que se presentó Esta semana Cuando el Senador De la república Por el partido Por la U Germán Hoyos Tome la decisión De adherir A la campaña A la gobernación Del departamento De Antioquia Luis Pérez Gutiérrez A eso hay que hacerle Una retrospectiva Y no dejar pasar por alto Que Germán Hoyos Ha sido Uno de los artífices Que cabresteó A Sergio Fajardo Desde su campaña A la Alcaldía de Medellín Y posterior Ayudó a montar Alonso Salazar Alonso Salazar En compañía De quien No De quien De Luis Guillermo Del muerto Luis Guillermo Y de la señora Álvaro Uribe De Lina Moreno Que estuvo visitando Los barrios de Medellín Y de Erico Gutiérrez Pues precisa Exactamente Ay hombre No me voy a acordar de eso Para no sacar las sombreras Por eso es que yo critico Con argumentos Porque yo conocí Que es lo que pasa adentro Exacto ¿Cuál es la actuación? Es que uno puede tolerar A un alcalde Que se incapacita Más de 10 o 15 veces En un año Y muchas veces Yo eso es por unas condiciones Que hace 5 o 6 días Si la alcaldía Encargada Porque está hospitalizado Por situaciones Post Rumba Y lo dice un médico No lo dice un abogado La noticia que adelantamos El día martes Y que se confirmó El pasado jueves Esto fue precisamente Lo que dijo Germán Hoyos Posterior al acto De adhesión En el Hotel Dan Carton Si señor El equipo ha tomado La decisión De respaldar Al doctor Luis Pérez A la gobernación De Antioquia Por muchas razones Por su rigurosa Formación académica Su gran trayectoria Profesional Su experiencia Política Pero ante todo Por sus propuestas Estoy analizando Detenidamente El doctor Antonio Yepes Como ustedes bien Lo escucharon hoy De unas razones de peso Y consideramos que Antioquia Y todo el pueblo Antioquiano Y los ciudadanos Van a ganar Siendo Luis Pérez Gobernador de Antioquia ¿Viene todo el partido De la U O solo el sector Que usted representa? Realmente nosotros Pues hoy tomamos Una decisión Como equipo Ayer tuvimos Una reunión Extraordinaria En Bogotá Los congresistas De la U Para analizar El tema De Venezuela Que aproveche La oportunidad A través de estos Importantes medios De comunicación Para decir que Todo el respaldo Al presidente Juan Manuel Santos Y nosotros Pusimos en conocimiento De las directivas A nivel nacional La decisión Y la han visto Con buenos ojos Obviamente el partido A nivel nacional Se pronunciará En su momento Porque Para el tema De gobernación El partido De la U No tomó la decisión Y no dio aval Pero yo creo que Hacia allá Tiende la decisión Y obviamente Nosotros vamos a hacer Toda la fuerza Desde la directiva A nivel nacional Para que así sea Y que sea todo El partido El unísono El que respalde La mejor propuesta Que es la que Va a llevar Un gran programa De gobierno Y que Se va a materializar En propuestas Para todos los ciudadanos Senador Electoralmente ¿Cuánto le va a aportar Bueno Bueno ya hay Para adelante Es pura cháchara Mire le preguntamos A Germán también A Germán Hoyos Le preguntamos A qué candidato A la alcaldía Iba a apoyar Y uno puede Definir varias cosas Uno No es rico Hay que esperar Hace cuatro años Un excelente Un excelente nombrable Usted dirá mejor Ya lo sobrepasan En esas mismas encuestas Claro Es una cosa Completamente Diciente Y no porque sea su hermano Hay que manifestarlo Pero Andrés Guerra En la última encuesta Que sacó Subió Completamente Y se pasó A Federico Yo no sé Qué van No sé qué van a hacer En su casa Y no sé qué van a hacer En el partido De la U Qué van a hacer Entre los fajardistas Porque Andrés Guerra Que tiene un corte Muy distinto Para hacer políticas Del suyo No cae mal En ninguna De esas dos casas En ninguna En ninguna Bueno pero se habla Que inclusive Hay una futura alianza Entre ese movimiento Y los fajardistas ¿Cuál sería la figura? ¿Andrés o el otro señor? Yo me atrevería A manifestar Yo creo que si es por encuestas El que va subiendo Es Andrés Pero hay otra circunstancia Que le voy a decir acá Y es Uribe no se va a dar la pela De bajar a otro candidato Independientemente De que sea Andrés o no Uribe se va Con su candidato Con su segundo candidato Hasta el final Hasta el final Porque el desgaste político Que le generó A Uribe La descabezada De Liliana Rendón Fue completamente bochornosa Y ese Lujo no se lo va a dar Otra vez Que lo saquen Sacar otro candidato A sombrerazos En ese sentido A Fajardo Si quiere aliarse Con Uribe Le tocaría mirar Como mueve Ese es un parangón Bien interesante Porque entonces Porque políticamente Tiene más compromisos Con Alonso Salazar Fajardo Que con el mismo Federico Restrepo Claro Pero es que Alonso Salazar No le creen En el grupo empresarial El antioqueño Y es por un tema Supremamente delicado Que yo no lo voy a exponer Acá O sea Pero Alonso Salazar Puede pensar una cosa Por la noche Y pensar otra Muy distinta En la mañana Y eso le genera Bastante incomodidad E incertidumbre A los empresarios De esta ciudad Que gusten o no nos gusten Está con Juan Carlos Vélez Y con Federico Gutiérrez Exactamente Quien lidera Esa avanzada Con Juan Carlos Vélez Se llama Manuel Santiago Mejía Y quien lidera Esa avanzada Con Federico Gutiérrez Se llama Ricardo Sierra De Distriogar Y Alonso Está De tercero Está solito Ahora Vuelvo y reitero Como él es fajardista Y lo ratifica En su propaganda Soy fajardista A Alonso Salazar No le queda Sino volver A convertirse En el Rottweiler Que se convirtió Hace cuatro años Para morder a Luis Pérez Para que no quede muy mal Ahora Los mismos integrantes Del grupo empresarial Antioqueño Han manifestado Que le tienen gratitud A Alonso Salazar Por haberse le atravesado A Luis Pérez Hace cuatro años Ahora El bastidor Es completamente distinto Ahora el escenario Es completamente distinto Y yo creo que Alonso Sigue bajando Yo creo que Alonso Se creyó que él solo Fue alcalde De la ciudad de Medellín Cuando usted hacía Una sumatoria De movimientos De personas Que lo acompañaron Para que Reemplazara A Sergio Fajardo En su momento Y ahora pues El alcalde Y Aníbal También tiene unas distancias Muy amplias Con Alonso Y Alonso Con Aníbal Que lo mantienen Pues En una posición importante Si Alonso Se alía Con Aníbal Gaviria Inmediatamente La comunidad También le va a cobrar El hecho Que esté Con administración Con altos niveles De impopularidad En proyectos Que realmente No son necesarios Pero que el alcalde Se enamoró de ellos A mí A mí me preocupa Rubén Es que O me preocupa No, a mí me parece que Él está haciendo la tarea Para lo cual está ahí La tarea Del trabajo sucio De tratar de delincuente A todo el mundo Y en esa medida Uno Además Por ejemplo Ayer en el foro Ayer en el foro En Eafil El mismo Alonso Salazar No fueron sino tres No fueron sino tres Porque invitaron Supuestamente A los tres que están arriba Solamente a los tres Es el comentario que tenemos Que están punteando A los otros ya lo sacaron Y el tipo ya dice Que no Que lo molestan Que le dicen parar Porque lo sacaron Una foto con Memín Es que el problema No es la foto Que se haya tomado Con Memín El inconveniente La incomodidad A títulos personal Es que el hombre No ha explicado Que estaba haciendo Para haberse tomado Esta foto con Memín Y uno vale Por las actuaciones Exacto Y en el chupe Es cierto Claro Pero mire Esto fue Ustedes me dan pie Para 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 Poner la grabación Porque grabé un poquito De De lo que Pasaba en el foro Que afortunadamente Tenía un sonido excelente Sobre cuando le preguntaron A Alonso Salazar Que si le tocaba gobernar Con Luis Pérez Es decir Luis Pérez En la gobernación Y en la alcaldía ¿Qué pasaría? Pues es que yo ya he gobernado Con contradictores Me tocó gobernar Con Luis Alfredo Ramos Que también era Un gran opositor nuestro O nosotros también Hacíamos una gran distancia Política con él Y sin embargo Nos tocó Sacar adelante Proyectos como el de Hidroeléctrica Y Tuango En un proceso muy complejo O sea Pasadas las elecciones Y mantenidas las diferencias Hay que actuar Institucionalmente Y en estas regiones En estas ciudades Necesitan Mucha coordinación Y nosotros vamos a tener En la alcaldía Un programa que llamamos Retorno Que no solo para ayudar Con éxito Como ya lo hicimos En sacarlos A la población desplazada Sino como una especie De filosofía De lo que le regresa Medellín A Antioquia Para favorecer Su desarrollo ¿Nos vamos así o no? ¿Perdón que esto? Bueno Ahí escuchamos un poquito De lo que pasó en el foro Ya que hablo de filosofía ¿Qué va a pasar con Sofía? Hombre A ver Esta es la semana anterior La semana anterior Tuve la oportunidad Porque como uno Se ha vuelto medianamente Importante Me han llamado a contarme Que la doctora Sofía Gaviria Va a estar esta semana Aquí en Medellín Pues todos sabemos Que la doctora Sofía Gaviria Es bastante particular Porque viene a adherir A Eugenio Pero va a votar en Bogotá Pues uno no entiende Ese manejo No hay nada Volvemos al ruego De la foto Se toma la vota Aquí Y el otro O como Garro Que va Y se reúne con Rico en el Astor Por la mañana Y por la tarde Va a la gobernación De Antioquia Hablar con Eugenio Claro Lo llama Principio de equidad Y de inclusión Claro Absolutamente El asunto es que Personas muy allegadas Al equipo de trabajo De la UTL De la doctora Sofía Gaviria De la senadora De la UTL Para que la gente entienda UTL De la UTL Es la unidad de trabajo legislativo Son esos grupitos Que ayudan a partir Los asistentes Los asistentes De los senadores Unidad de trabajo legislativo UTL Un integrante de allá Me cuenta Que están analizando Muy bien Porque es que Las razones Son muy Son muy Dicientes La primera Es que El gavirismo Incluido el alcalde No están Muy satisfechos Con la defensa Que el mismo Eugenio está haciendo Del gobierno local De las obras De Aníbal Gaviria No Si eso le costó Cada alguien Él es el mayor Pero bueno Está bueno el argumento Para no volarse Eso es lo que aducen allá Y lo otro Que también es Están haciendo un análisis Sobre el comportamiento De la campaña Liberal de la alcaldía Sobre la base De sus competidores Del resto de los partidos Que están mostrando De la sensatez Y realidad política Sí más o menos Política Pero es que Bernardo Es que la sensatez Está en la publicidad Miren la publicidad Que tienen Amarillo y rojo Verde y rojo No alguien me decía Que los siete Que aparecen en las vallas Ya no saben Cual es Eugenio Esos van para allá Así que la alianza En la valla Salen siete personas No es cierto Acompañando a Eugenio En el centro Ya nadie sabe Cual es Eugenio De todas maneras Este lunes En las horas de la mañana Eugenio Pito Convocó a una red de prensa Habrá que ir para Yo le pido Que sea sensato Desde ya Usted que nos está informando Que lo citaron A una red de prensa Me imagino Que usted estará Desde las siete Y media de la mañana Para coger un buen sitio Yo me voy Desde el domingo En la noche Yo le pido Yo le pido la sensatez De que realmente Piense en él Más que ahora En el partido Si porque les puede pasar Lo que pasó Cuando vinieron aquí Con el petardo De Rafael Pardo Que mejor dicho Cuatrocientos mil votos Casi perdemos Era la fórmula Era Rafael Pardo Presidencia Vicepresidenta Con el entusiasmo De Rafael Pardo Cuatrocientos mil votos Y casi perdemos La personería jurídica Del partido liberal Y así seguimos Si sigue la situación Mire vea Aprovechemos Que todavía falta Porque hay unas grabaciones Muy interesantes De lo que se presentó En el foro Le preguntan A Alonso Salazar Si es uribista O antiuribista Y le preguntan Lo de Memín Vea Les va a pasar La grabación De Alonso Salazar Cuando se refiere A lo de Memín Que a mí Me hace dar hasta risa No pero yo no tengo Ningún discurso Antiuribista Porque entre otras cosas En el movimiento Que formamos Con Fajardo Siempre decidimos No ser anti nada Y hay cosas En el uribismo Que yo creo Que son positivas Por ejemplo El tema De la seguridad democrática En cuanto a haber logrado Frenar ese avance Terrible de la guerrilla En Colombia Hay un vacío muy grande En el uribismo Frente a la seguridad De las ciudades En la que Su balance No es absolutamente Notorio Doña Lina Me ofreció ese apoyo Y yo lo acepté Y fue respetuoso Absolutamente respetuoso Ahora A mí a veces Me ponen fotos Con un Memín Para aparecer Como paraco Después los del uribismo Que hacen una campaña Algunos miembros del uribismo Porque en una reunión social Aparezco con Iván Cepeda O con León Valencia Entonces Yo soy aliado De la guerrilla Nosotros más de centro Para donde Además ya goberné Y la gente ya vio Con quién goberné Y cómo gobernamos O sea que la especulación Puede reducirse bastante A que hemos actuado Con pulcritud Con eficiencia Con política de centro Sin que se pierda un peso Y muy respetuoso En general Ha sido nuestro movimiento De los partidos Y de los movimientos Pero muy radicales En el combate De la corrupción Y la criminalidad Gobernó con un miembro De la FARO Un guerrillero Claro Con alias Santiago Claro Con Santiago Que lo metieron a EPM A la junta de EPM Y lo tuvieron que sacar Por la puerta de atrás Para que nadie se diera cuenta Pero es que agarró Eso nadie lo dice Eso lo ocultan Eso siempre Siempre lo han ocultado Y la corrupción En Metro Salud Y con Alejandro Gómez En el tema Del despilfarro Ni tampoco El tema De restaurantes escolares Todo eso lo ocultan Ni la corrupción De Horacio Vélez De Bedú En una telecomunicación En el despilfarro De UNE Que ahí era donde estaba El alter ego Que se llama USME Que ahora aparece Dando el concepto positivo Para que aparezca Recibiendo un lote Inservible De los Fajardo De la familia Fajardo Para el pago De 12 mil millones De pesos De obligaciones urbanísticas Con el municipio de México Una belleza Y mira la incoherencia Es cierto O sea Son los santos Pues no son anti nada Pero todo les sirve No son antiuribistas Pero andaron con Lina Moreno Por todas las calles de Medellín Haciendo uribismo Buscando ahí El acercamiento Del presidente Con José Obdulio Entra José Obdulio Ahora lo atacan Y estuvieron con José Obdulio Ya es un delincuente Ya no le sirve Y atacan también A Federico Gutiérrez Y tampoco le sirve Y a Luis Bernardo Vélez Y tampoco le sirve Entonces uno tampoco le sirve Porque no se prestó Para muchas situaciones Como concejal De la ciudad de Medellín Federico puede dar Muchas sorpresas Voy a sacar Escuchemos la última Grabación del foro Para que Para que Abortemos Porque fue interesante Para que abortemos De lo de Federico Gutiérrez Que Que lo hacen ver En el foro Lo hicieron ver Como un uribista Fajardista O sea También Eso tiene Buena mistura ¿No? Si eso tiene Una buena amalgama Amalgama De 700 mil Aquí Si Yo crezpo Y mucha Si Escuchemos a Federico Gutiérrez También candidato Por el movimiento Creemos Que hoy Precisamente Puede generar Sorpresas Más sorpresas Yo si lo creo Yo creo en las personas Y tengo una muy buena relación Con Sergio Fajardo Y con Álvaro Uribe Pienso que son Dos grandes líderes De la región A nivel nacional También Y yo pienso algo Y es Yo quiero trabajar Es por la ciudad Y el reto nuestro Tiene que ser Sacar lo mejor De las personas Y eso haré Con cada uno De los dos millones Y medio De los habitantes de Medellín Trabajar Y yo le he dicho Mire, los problemas De Medellín No, ni izquierda Ni derecha Son problemas Y hay que solucionarlos Gente buena Ahí en todas partes Yo no me creo Ni el único Ni el mejor Yo creo que hay gente buena Yo lo que estoy planteando Es una candidatura cívica Ciudadana Para poder llegar a hacer Lo que hay que hacer En Medellín Y no llegar a pagar favores Yo voy ligero de equipaje Y yo creo que eso Es una gran posibilidad Para la ciudad Hoy Bueno Ahí Escucharon a Federico Le preguntaron Que quien lo financiaba Y él dice que Le tocó Hacer un préstamo De 100 millones De pesos Que la familia Le ha ayudado bastante Y que también Algunos empresarios Integrantes Del grupo empresarial Antioqueño Le han ayudado Al financiamiento De su campaña Los tres candidatos Han manifestado Que están dispuestos A entregar Sus respectivas Declaraciones de renta A las Dirigencias competentes Para analizar Pues eso Eso fue más o menos Lo que pasó en el foro Ayer Me pareció bastante interesante Fue hecho en la universidad De Afin Estuvo Quijano El amigo suyo Doctor Bernardo Con Juanita León De la silla vacía Lástima que no hayan invitado A los otros dos candidatos Que Por lo visto Otros dos Que no han invitado A los otros dos A Eugenio y al del polo Que ya pues Ya rico Ya rico Tres Claro Sacaron los candidatos De la administración Esa es una tendencia Que tienen ahora Los organizadores De llamates y foros Y es solamente Tener en cuenta Los que están En los primeros lugares El resto ya Y a los que son financiados Por ellos también Es que eso viene de ahí Es que mire Frente a la financiación Yo creo que Que tenemos que aprender A decir verdad Todos lo manejamos Muy claro Todos deben presentar La declaración de renta Todos debemos rendir Cuentas públicas Pero también hagamos Una veeduría Y hagamos una evaluación Y una valoración De cuántas vallas Tiene cada uno Cuántas cuñas Está operando Cuántas sedes Tiene cada uno Y cuánto material Publicitario está dando Es que eso Así que Presenta la declaración De renta en cero O que no me gasten Los 50 o 100 millones Cuando en la calle Hay 300 y 500 Eso también Pues que no nos crean Tontos pues A la opinión pública Muy bien Aprovechemos estos últimos 10 minutos Que nos quedan Para hablar De las campañas Respectivas De ustedes Como invitados El día de hoy Empecemos por orden En alfabético Apellido Guerra Álvarez Vea yo aquí Tengo acá Tengo acá El jingle De Libardo Álvarez Lopera Que Me enviaron Esta mañana Quiero que lo escuchemos Y ahorita vamos a escuchar El del doctor Bernardo Porque me parece Importante Que hablemos De Sus campañas Medellín Necesita de grandes decisiones Y grandes cambios Libardo Álvarez Lopera Sabe cómo hacerlo Para el Consejo de Medellín Vota marcando El logo de Opción Ciudadana Y el número uno Gabriel Jaime Rico Alcalde Luis Pérez Gobernador Pensando en grande Opción Ciudadana Grandes decisiones Grandes cambios Por tu país Hacemos aclaración A la gerencia De la emisora Que esto no es Propaganda política Pagada Para que Bueno Gratuita Eso es gratuito Óigame doctor Libardo Con la salida suya Del partido liberal ¿Cómo va la cosa suya? ¿Cómo va Precisamente La estructura Su campaña ¿Cómo va su trabajo? ¿Cómo va ¿Cómo se está reuniendo Con la gente? ¿Quién lo está financiando? Sí Rubén Yo a través de la salida De mi partido He iniciado Un proceso De reconocimiento De Ciudad De mi nombre Yo creo que Le he servido a la ciudad Y al departamento En muchos cargos En muchas posiciones Y sobre todo Pues en mi aporte De conocimiento de ciudad Y de aporte También a las soluciones En esa medida Me he dedicado a hacer Una campaña De recordación De mi nombre De las actuaciones Que como tal He tenido Y así los todos He venido logrando Que muchos líderes Que antes acompañaron Los procesos políticos Que en su momento lideré En mi momento lideré Están regresando A acompañarme He encontrado Mucha solidaridad Y mucho acompañamiento De algunos sectores De los sectores educativos En los cuales he trabajado De manera fuerte De los artistas De Medellín Usted recuerda Que yo lideré El proyecto De las escuelas populares Del deporte En el consejo De la ciudad Y afiancé O consolidé El programa De las escuelas Y bandas de música En la ciudad Programas culturales Con los artistas De Medellín Defendimos el proyecto De civilización O de protección De la seguridad social De los mismos Y en esa medida Esos tipos de sectores Son los que he venido trabajando Y allí he venido encontrando Un gran reconocimiento Y un gran acompañamiento Y es a través De esos mismos sectores Que he venido encontrando Los dineros Yo he venido haciendo Y voy a presentar Mi informe De financiación Con las personas Que lo están haciendo En este momento Son personas naturales Porque yo no tengo Gremios económicos Que me respalden Hoy es una campaña Con contundencia Pero la estoy haciendo Que sea visible En la ciudad Y presentaré mis informes Y espero que la ciudadanía Me cuente Cuántas vallas Cuántos aportes Estoy haciendo Para que en lo público Defienda Mi financiación ¿Cuántos votos Necesita Libardo Álvaro Espadona Curul? Yo estoy aspirando A quedar 10 mil votos Mínimos En la ciudad de Medellín Muy bien Vamos a escuchar El jingle Del doctor Bernardo Alejandro Con Bernardo Alejandro Verán La cultura vendrá La corrupción Terminará Y Medellín Progresará Es que necesitamos Hacer eso acá en este país Que saca la corrupción Es un hombre Que nos está ayudando A destapar la corrupción Es uno de los poquitos políticos Que lucha mucho Contra los corruptos Porque es una persona Que desciende Los dineros públicos Marque L1 Para Consejo de Medellín Cero corrupción Una convicción de vida Publicidad política pagada Muy bien Bueno Cuénteme Doctor Bernardo La estructura El trabajo Cómo se está moviendo usted Y por qué sector de la ciudad No El trabajo Está haciéndose en todo Las 16 comunas Y 5 corregimientos Con voluntarios En su gran mayoría Que están comprometidos Con el lema De convicción de vida Cero corrupción Hemos tenido Muy buena aceptación Por nuestra coherencia En el debate Público En defensa De los recursos públicos El equipo Viene Reuniéndose Principalmente Los fines de semana Y en semana Seguimos atendiendo El debate Político Al interior del Consejo Ahora en las sesiones extras Es así como Hemos denunciado El último hecho Pues de El pago De la familia Fajardo De obligaciones Urbanísticas Con lotes Inservibles Algún ciudadano Me llamó Y me dijo Que si podía Llevar tierrita Para pagar El predial Entonces Para que lo recibiera El municipio De Medellín En tierra En bolsas Para que se lo vendiera Anquiliado Y se lo compraran Anquiliado Esas situaciones Son aberrantes Porque mientras Al ciudadano Le incrementan El predial Le generan La valorización En industria Y comercio Hay otros Que se creen De mejor familia Y pueden hacer Lo que les venga En gana Como lo dicen Los ciudadanos Con las obligaciones Como es obligaciones Urbanísticas Para la construcción De escuelas De colegios De zonas verdes De gran reconocimiento Y sobre todo El afecto Yo digo Que en esto Yo voy a A recoger El afecto De los ciudadanos Y voy a ser Un vocero De defensa De los ciudadanos Humildes De Medellín Muy bien Doctor Bernardo ¿Tenés inconvenientes? Pues yo Tuve un problema Hace tres meses Cuando estaba grabando Con el periodista Gómez Mauricio Mauricio Gómez El tema De la denuncia Del parque Biblioteca España Para el especial De CMI De frente De un grupo De muchachos Se arrimaron Que venían En nombre De Pícolo Un delincuente De la comuna Uno Que presiona A la gente Para la utilización Del propuesto Participativo Y ya está Identificado Que cualquier persona Que fuera a ser Política A ese sector De la ciudad Sin autorización De ellos Tenían que pagar Cinco millones De pesos Entiendo que Esta misma Desnuncia La hizo En días pasados El candidato A la alcaldía Gabriel Jaime Rico Rico Bueno ¿Cuándo vuelve a cambiar El escenario Político? ¿Cuándo vuelve a cambiar? Ya Todos los días Es que aquí cambia Aquí hay que hacer ¿Sabe cómo? ¿Qué es lo próximo? No, lo próximo Es que el que va perdiendo Pague la encuesta Para que quede ganando Así ya es como Se está manejando Oiga ¿Qué cosa con la encuesta? Es que están sacando Hasta tres encuestas Por semana Uno no sabe ya Ni a quién creerle Lo único Que esto no está Muy pasivo Esto no está muy pasivo Sino totalmente activo Estamos hiperactivos Y eso llama la atención Entonces que el gobierno ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer para poder controlar El tema de las encuestas? Yo creo que el llamado Es a que el gobierno nacional Presente un proyecto Realmente Que limite Las acciones De encuestadoras Que aparecen De la noche a la mañana Con determinados nombres Que lo decíamos Aquí en una oportunidad Que no los conocerán Sino en el municipio De Jericó Y que ya los conocían Vendiendo Como vendedores ambulantes Y aparecen en el centro De la ciudad de Medellín Ya con grandes encuestadoras Posicionando Tendencias Lo cual pues Es muy distinto A grandes encuestadoras Como la última encuesta Que la adelanta Inbamer Gallup Y la anterior CMI Que tienen Mucha afinidad A pesar de que son Diferentes casas Tengo un minuto Para esto rápido Mire Al principio Cuando Uribe Le apostó A las elecciones territoriales Había manifestado Que podía tener Entre 5 y 6 coroles Posteriormente A todo el problema Con Liliana La gente Desestimó eso Y hablaba de 3 Hoy vuelve Y juega El uribismo Para sacar una buena bancada ¿Cuántas van a obtener En el consejo? Rápido No, no Yo creo que Él puede dejar Dos o tres concejales En la ciudad de Medellín Y usted Doctor Bernardo Si Maduro Sigue teniendo La actitud que tiene Eso influenciará No solamente En Antioquia Para los diputados Sino en Medellín También para El consejo de la ciudad Y otras regiones Del país Maduro Es el mejor elector Para Uribe En curules En el país Lamentablemente Yo también pienso Que Si eso sigue Así La tendencia Va a incrementar Un poquito Esa favorabilidad Además Además Le ponen de cinco A siete curules Exactamente Señores Les agradecemos Mucho Gracias A ustedes Por venir Gracias Muchas gracias Rubén Muchas gracias Llegó la muerte Como siempre Y me gusta Invitarlos a ustedes Porque Carlos Muchas gracias A ustedes Amigos oyentes Un abrazo Chao Suerte Punto de vista Punto de vista Los comentarios Las opiniones Y análisis Con la gracia Que tiene la política Punto de vista Dirige Rubén Darío Benjumea Punto de vista Decimos todo